hey qué tal cómo están todos amigos de ciberblog este día vamos a hacer nuevamente un review de un teléfono de gama alta un teléfono que fue lanzado en el 2019 estoy hablando nada más y nada menos que el g8 team q con esta drago 855 6 de ram 128 de memoria interna y creo que con eso te digo especificaciones brutales una pantalla 2k pero led podemos también disfrutar en ella el sensor de slow motion que es algo que todavía creo que no está muy desarrollado para este teléfono pero hoy en 2022 febrero de 2022 la fecha que se está grabando este vídeo veremos si vale la pena este smartphone de el g a la fecha que para mi opinión personal es mucho mejor que cualquier otro teléfono de la gama de la gama media actual así que quédate conmigo vamos a hablar de especificaciones de fotografía vamos a hablar de potencia todo lo que nos ofrece este lg g8 team q aquí en cibarablog les dije 8 team q fue lanzado en el año 2019 sus materiales de construcción denotan y nos muestran que es todo un tope de gama en la parte superior izquierda podemos encontrar la botonera de subir y bajar volumen junto con el botón de google assistant en la parte izquierda tendremos un micrófono también que es el tercero de los tres que tiene que nos ayudará a la grabación de vídeo en la parte derecha el botón de encendido y apagado junto con la bandeja de chip y la micro sd parte subparte superior tendremos el micrófono de cancelación de ruido y en la parte de abajo tenemos el jack de 3.5 el micro el cargador usb tipo c junto con el micrófono y el altavoz externo en la parte frontal tendremos un módulo de dos cámaras uno para fotografía y otro para el slow motion y ahí se aloja detrás de la pantalla el sistema crystal sound de donde sale el sonido también parte de atrás tenemos el módulo de dos cámaras junto con el flash led y la huella podemos ver aquí como el g8 team q puede con todo su procesador es napdragon 855 no es el plus para muchos el plus sería bueno que no tuviera ese teléfono porque conectaría redes 5g pero nosotros en latinoamérica todavía no lo estamos usando y considero yo que el 855 de snapdragon es el procesador perfecto para este teléfono con una pantalla p oled de 6.1 pulgadas este procesador puede con todo vas y vendrás de una aplicación a otra ya que este procesador el snapdragon 855 te permitirá ir de una a otra junto con sus 6 gigas de memoria ram esto es una configuración perfecta mis hermanos que nos podrá ayudar en las tareas del día a día y tú podrás ir de una aplicación a otra de aquí para allá y eso no te va a afectar en nada como puedes ver en el vídeo se nos estamos moviendo de una aplicación a otra y va súper fluido ojo y la pantalla no es con una frecuencia de tasa de refresco alta y si mis hermanos no contamos con 90 ejercicios no contamos con 120 hercios esta pantalla va a 60 hercios y créeme que no lo notarás no te hará falta a menos que tú ya vengas de un s21 que tú vengas de un xiaomi que ya posee esa tecnología pero por lo demás este teléfono te encantará quiero hablarte del su procesador snapdragon 855 con una velocidad de 2.84 llega hercios en esta unidad a la que le estamos haciendo el review ya contamos con android 11 puedes escribirme aquí para ver cómo hicimos para poderlo actualizar y si desde ya te digo que si tú no estás en eeuu y tienes un teléfono con sprint no vas a poder actualizarlo en ningún momento por lo menos mi unidad la tengo con ti móvil y en el salvador pues si nos llegó para fortuna nuestra android 11 tenemos una semana de uso con la actualización a android 11 y pues hay algunas mejoras algo que si quieres podemos interactuar en los comentarios para ver cómo nos está yendo con eso vuelvo y repito la entrada un 855 nos da una frecuencia de 2.84 gigahercios sus 7 nanómetros hacen que la autonomía de batería sea brutal en este el g8 team q quiero mencionarte que la batería es de 3500 miliamperios y en un buen día le hemos podido sacar seis horas de pantalla en mi uso normal en mi uso diario yo salgo de casa cuatro y media de la mañana regreso a casa tipo 2 de la tarde y con el uso diario pues llevo hasta las 10 de la noche con seis horas de pantalla en este super smartphone y aquí podemos ver que llevamos el 42 por ciento de batería con tres horas de pantalla esto nos permitirá mover cualquier tipo de juego esta batería nos dará la suficientemente potencia no hemos notado algún calentamiento en el smartphone podemos abrir cualquier juego y te lo aseguro que la experiencia será mega buenísima podemos ver que el peso 1021 lo habría en calidad alta a 60 fotogramas por segundo vamos a estar demostrando un vídeo para que tú puedas observar cómo se mueve este procesador y para los amantes del fútbol 2021 o pes 2021 podemos observar que el smartphone nos lo ocurre a gráficos altos no hay tirones no hay lag no hay nada de eso así que te animo a que te puedas comprar ese teléfono tendrás una buena cámara todos un buen procesador tendrás una buena optimización de batería y sobre todo mis hermanos podrán jalarle las orejas a este teléfono y hacer lo que ustedes quieran con él sé que para muchos 3500 de batería es muy poco pero entre pagar alta gama de arriba de 600 dólares pues esta es una buena opción para ti y para mí que no poseemos esa cantidad de dinero ahora vamos a pasar al caldo of duty y vamos a ver cómo lo abre mira mis hermanos la calidad gráfica que tiene en el caldo of duty crees que vale la pena en 2022 si por algo destaca allí es por su sonido vamos a escuchar una prueba de cómo se escucha este smartphone ah 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 ¿Vale la pena este LG G8 ThinQ en pleno 2022? La respuesta es sí, por su procesador Snapdragon 855, por su 6 GB de RAM, por su almacenamiento que es de 128, por la capacidad de poder ponerle una micro SD, también por la fortuna de tener el gran y apreciado jack de audífonos, por la fortuna de contar con un Hi-Fi Quad DAC HD, es un sonido envolvente mis hermanos, supremamente poderoso, así que dejo hasta aquí a este video, si tú me quieres seguir en las redes sociales voy a dejar los enlaces en la descripción del video, ahí podemos interactuar, ve a mi Instagram, pregúntame acerca de este smartphone que para mí en este momento está siendo el smartphone de uso personal por su cámara, por su potencia, por su sonido, por la potencia que tiene en juegos y también si quieres interactuar conmigo por ahí pues también tengo los archivos para que le puedas instalar a este LG G8 ThinQ, la Gcam, donde la calidad de fotos mejora en gran manera. Suscríbete mi hermano, no cuesta nada y nos estás ayudando a poder crear más contenido. Gracias por todo, bendiciones, nos vemos en el próximo video.